Hoy, la falsa amistad. Se puede quedar con nosotros hasta que se gradúe. Así tu carga será menos pesada. Yo vivo solo por mis hijos, Julia. Tú no lo entiendes porque aún no eres madre. Una obsesión oculta. ¿Qué pasó, Mirad? ¿Qué te hice yo? Dime, ¿por qué me estás tratando así? Tienes tiempo para Denise, pero no tienes tiempo jamás para nosotros. Cuida tus palabras, Fikriye. Amar una vez más. Hoy, 7 p.m. este 4 p.m. pacífico. Por pasiones. Amar una vez más.